Muchas gracias por haber participado en la Semana de la Computación 2021. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo. En estos días pudimos disfrutar a través del canal de YouTube videos sobre diversos temas como ciberseguridad, historia de las computadoras, computación cuántica y inteligencia artificial. Si se perdieron alguno de estos, no duden en visitar el canal de popularización de la Facultad en YouTube para verlo. También van a poder encontrar las charlas grabadas de Enseñando a las Máquinas a Entender Cómo Hablamos, Aplicaciones Creativas de la Inteligencia Artificial y Recorriendo el Mundo del Desarrollo de los Videojuegos. Además, esperamos que hayan disfrutado de participar de nuestros talleres interactivos y estandos. No olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de visitar nuestra página sdc.dc.gov. para encontrar todos los videos y la información de la Semana de Computación de 2021. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho en estos últimos días de actividades. Los esperamos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!